hola chicas bienvenidas voy a dejarles este vídeo de cómo hice esta linda alicia en su reloj con su conejo pues principalmente vamos a hacer el reloj vamos a estirar pasta en color blanca y vamos a sacar un círculo no tan delgado pues para que le dé una buena base y vamos a sacar una tira de pasta en color amarilla en la cual vamos a pegar alrededor del reloj y vamos a usar alguna pintura que tengamos en color oro o dorado y vamos a pintar la orilla amarilla de esta manera con mucho cuidado y pues vamos a proceder a ponerle un alambrito galvanizado para darle el soporte a la cabecita y vamos a empezar también a pintar a escribir los números yo lo hice de esta manera primero los cuatro principales para darme una guía y pues así le escribí y le puse sus manecillas de esta manera pues bueno reservé un tantito de mientras empecé a hacer la carita para ella usé 3 ml de pasta en color carne hice esto que pueden observar rodea hasta sacar esta forma y aquí con esta herramienta le marqué abajo de la mitad de la carita y empecé a sacar la naricita es prácticamente un pellizquito bien pequeñito y únicamente lo sacamos rodando la pasta con alguna herramienta ya sea esta o alguna otra de goma que tú tengas y ahora sí con una con un pincel de goma de punta de estas de bala creo que se llama le saqué los orificios a su nariz y empecé a hacer la boquita es una boquita sencillita y fácil una vez teniendo la forma empecé a ponerle sus ojitos usé estos que están bien bien bonitos y traigo una lunita empecé a matizar sus cachetitos su nariz y su frente y ahora pintar su boquita con este rosa mexicano a sacarles sus pestañitas de esta manera con pintura negra y las cejitas las pinté con el mismo la misma pintura color oro con la que pinté en la orilla y para sacar las manitas saqué pasta está en color carne también con la medida de 0.6 ml y únicamente hice esta forma coloque pegamento y acomodé las manitas todavía le quedó un sobrante por la parte de atrás pero pues se lo corté de esta manera aquí únicamente puse un poquito de pegamento y coloque un mini monito arriba del número 12 así y ahora empecé a peinar es una pasta en color amarillo claro y pues empezamos poniéndole su base y ahora vamos a sacar nuestras fotitas para hacer el resto del cabello de esta manera saqué principalmente tres y empecé marcando y ondeando pues la manera en que a mí me gusta tú puedes ondearle para donde tú quieras hice las dos principales saqué una más acomodé volví a sacar otra acomodé también de esta manera recuerden poner suficiente pegamento para que no se les caiga su cabellito y pues la última ahora vamos a empezar a hacer su conejito usted pasta blanca la medida es de 1.2 ml hice esta pelotita igual marque abajo de la mitad y medio pellizqué la parte superior como para darle esta forma que tienen las caritas de los conejos coloque un poquito de pegamento para ponerle ahí su naricita y le sumí tantito la parte de abajo como pues es lo que va a pegar con el reloj aquí le marque una naricita coloque y y volví a marcar porque se borró tantito y aquí le marque su boquita ahora sus ojitos vamos a hacerle sus orejitas estas son meramente pizquitas y aquí le di más forma con el pincel de goma de esta manera saqué otra y matice también con el mismo con el mismo color que le matice los cachetitos a alicia también sus cachetitos del conejo van así y corte de esta manera para que se adhiera mejor a la otra parte del conejillo coloque sus orejas esta la doble tantito y ahora si vamos a pegar puse suficiente pegamento en la parte de abajo y en la parte del cachete para que tenga mayor agarre pinte sus ojitos y ahora pues le coloque estos lentes de color celeste y también le vamos a hacer esta cosita es un plisado pequeñito cortamos con un cortador circular y colocamos si lo colocamos pues el conejito así mero chicas lo único que falta es un moñito de alicia la cual saqué con un molde coloque y pues así es como nos queda esta linda alicia espero que te guste y te sirva si es así ayúdame a compartir nos vemos bye